¡Ey, Braster! ¡Argancito! ¡Brastercito comienza el Grand Prix de Airan Alemán! Dice, preparados porque estáis a punto de empezar una competición entre vosotros dos Quien quede por delante del otro se llevará de mi parte 10 colaboraciones Os deseo suerte porque es una mega rampa con los 10 nuevos coches Empezando por el Tilegater Bueno, Braster, pues quien gana se lleva ¡Qué pronunciación del inglés! Quien queda primero se lleva 10 colaboraciones, ¿eh? ¿Eh? Airan tiene que cumplir Eh... sí, sí Bueno, yo no sé si tú has visto los nuevos coches, Fargan La verdad es que no Lo que he visto es que se me ha ido el sonido de la capturadora A ver, también te voy a decir una cosa, Airan Eh... en estas carreras que jugamos con gente, ¿vale? Normalmente, tanto Fargan como yo solemos ayudarnos ¡Oye! Llevo un coche más grande que tú Voy por delante y me sigues, ¿sabes? Y vía el punto Esas son las... lo que solemos hacer Exacto Entonces, no... yo no voy a dar preferencia a ganarle Para que él vaya mal, ¿sabes? Bueno, aquí, de hecho, cada uno que vaya a hacer sus cosas, ¿eh? No vale esperar a la gente Sí, sí Porque, claro, aquí también dependemos mucho de la gente que juegue con nosotros Claro, claro, claro Entonces, eh... Bueno, danos 10 colaboraciones para los dos y estamos contentos O cinco para cada uno ya Cinco para cada uno, muy bien Cinco para cada uno Claro ¡Hostia! ¡Ohhh! ¡Me cago en la hostia! ¡La verga! ¡Oh! Y Lenne se ha suicidado ¡La verga! Escúchame, escúchame, escúchame Que yo me he quedado pillado y no sé dónde... ¡Se han suicidado un montón! Vale ¡Me sirve! ¿Has visto todos los que se han suicidado? ¡Hostia! Esta carrera va a ser larga, ¿eh? Vale, 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 vale Me sirve, me sirve Esta carrera va a ser... va a ser larga, Fargan Me sirve Esta carrerita va a ser larga Me sirve Vale, voy primero No es la mejor elección, ¿eh? Se han suicidado un montonazo de personas, tío Eh... terrible Vale Creo que por aquí voy bien Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Tengo el primer punto Buenísimo Bueno, en realidad todavía no lo tengo, ¿eh? ¿Dónde coño? ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo! El siguiente punto es por el tubo, ¿eh? No hay que dar la vuelta ¡Voy a toda velocidad! ¡Hostia! ¡Qué leche me voy a dar! ¡Me cago en diez! Y es que encima esto se ve... ¡Voy burlaísimo, burlaísimo! ¡Uy! Alguien ha explotado Sí, sí Aquí la gente no para de explotar, ¿eh? Pero el siguiente... ¿Es por el tubo o hay que volver? Por el tubo, por el tubo, por el tubo ¡Madre mía, madre mía! El Grand Prix del verano, tú ¡El Grand Prix! ¿Qué posición vas? El sexto Vas bien, ¿no? Voy el quinto Según esto El cuarto Cuarto, quinto Todo el rato así voy Sexto Ya estamos con los empujones, tío Ya estamos con los empujones En un tubo, tío Que no tiene sentido Aquí puedes explotar, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado Vale, 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 vale Cuidado con estas curvas Que pueden explotarte Pueden ser Terribles Terribles Ahí va, qué hostia Me he dado yo solo Estas curvas pueden explotarte Hay que tener mucho cuidado Voy cuarto Venga, venga Donde se nos puede liar Es en la bajada En verdad Hostia Cinco puntos de cincuenta y dos Airam, ¿eh? Se te ha Virado la flappy ¿Cómo cinco puntos de cincuenta y dos? Ahora mismo acabo de dar una vuelta Y llevo seis puntos ¿Cómo? One hour One hour One hour In the morning, tú One hour Grand Prix Vale, vale Volvemos Empezamos Se nos lía Se nos puede liar aquí Cuidado Voy tercero Ahora mismo Pues venga Vente conmigo ¿Quieres que te espere un poquito? Vámonos dos juntitos Hostia Acabo de doblar A uno, tú Se me lío Se me lío mucho No se me lío No se me lío Está matando tus vueltas Por ahí No te voy a engañar No te voy a engañar Mejor me callo No, 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 no El siguiente punto ¿Dónde está? Creo que me sirve Aquí no hay Punto Creo que me sirve O sea que si ahora explotas Hay que hacerlo todo Me sirve, me sirve, me sirve Me he puesto segundo Vamos, vamos Yo voy primero Vargas, vamos No, voy primero yo ahora No, yo segundo Ah, porque Porque están más cerca Del punto Ay Que hipo me ha entrado Vale Ay, perdonadme Pero tengo un poquito de hipo Ahora voy tercero Ahora voy cuarto Voy a respirar bien Voy a ver un poquito de aguita ¿Dónde está el punto? What? Que vayas por el tubo ¿Voy cuarto? ¿Me dejo un punto atrás? ¿Me dejo un punto? Eh, yo creo que no, tío Tú sigue por el punto Sigue por el tubo Voy quinto Eh Con el tubo Con el tubo El tubo Es lo que te he dicho Que no hay punto Tú vas delante mía entonces, ¿no? Ay Qué hipo No hay punto cuando hemos saltado Alto A la plataforma esa No hay punto, creo yo Ya, pues he hecho una bajada espectacular Y no he ganado puestos, eh Me parece rarísimo Y ahora voy quinto ¿Voy sexto? No, no, no Aquí está pasando algo, eh ¿Ahora voy tercero? Que sí Sigue por el tubo Tú por el tubo Nada, he hecho una bajada Muy rápida, eh Me parece raro Que no haya adelantado, eh Al tubo Justiciero Voy a por ti Me cago en 10 Ah, no Está aquí el punto Es verdad Bien, bien, bien Me ha asustado Me ha asustado, eh Me ha asustado Te lo he dicho Ratón de comodo Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Justiciero Voy a por ti Ah Ah Vale Vale Justiciero Te tengo el rebufo Puerco Dios Ahí va Rata justiciero No Aquí, aquí te pillo el rebufo Aquí te pillo el rebufo Justiciero Vamos Vale Genial, eh Sí, sí, sí Yo voy primero todo el rato Joder Qué crack, tío Te estás pasando La bajada ¿Te las haces a las primeras? Todas Todas Porque soy buenísimo Fargan, tío ¿Me sirve? Vale Ahora sí que hay punto En la plataforma esta, eh Ahora sí que hay punto ¿Cómo estás haciendo las bajadas? ¿Despacito? Despacito Ay, qué rata Hombre, no A ver Las hago a todo piñón, eh Al principio Pero ¿y este? Kevinator Bueno, pues Kevinator Si te pones aquí a joder Ya sabes lo que te va a pasar Vale ¿Me sirve? Que te van a dar pomada ¿Me sirve? Joder El tío de Dios, eh ¿Me sirve? No Se me ha liado ¿Me sirve? Me sirve Me sirve, me sirve mucho Me sirve, me sirve Irene se ha suicidado Voy segundo Perfecto No sé si es un segundo real o ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡Me han robado! ¡Me han robado! ¡En la subida! ¡Me han robado! ¿Cómo que te han robado? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¡Choque! ¡En la subida del tubo, tío! ¡Ay! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¿Lo he hecho mal? ¿Me he ido? Te he dicho que 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 ahí hay un punto Te lo voy diciendo Te lo voy diciendo Hay un punto ahí No sé qué Me han robado Me han robado Ya está Ya está Ya está Bueno Bueno 8 minutos y 13 puntos de 52 Me robaron Me robaron Ya está No había No había habido ningún robo Pero aquí Ahí está el robo Voy quinto otra vez Me ha chocado mal Me ha chocado Escucha Fargan Que si quieres que te ayude Hermano Yo te ayudo No, da igual Nos hateo a todos Y ya está Da igual Voy a intentarlo Hacer a mi rollo Pero ha habido robo ¿Cómo que da igual? Ha habido robo, eh ¿Cómo que da igual? Ha habido un choque Como cuando te quedas chocado En algo que no existe Sí Ha sido bastante terrible La verdad Y ahí la tenía, eh Que la había pasado Todo a la primera Todos los coches Personalizados, tío Menos este ¿Quién va delante de mí ahora? ¿Cuántos puntos llevamos? Eh, yo llevo 16 Bueno, es que acabo de doblar a otro, tío Acabo de doblar a gente, tío No, a mí me han robado Me han robado, eh Esto, me merezco 20 suscripciones Porque está la carrera mal hecha O 28 si quieres, tío 20 colaboraciones Por estar la carrera tan mal hecha ¡Hala, hala, hala! Lo que le ha dicho Lo que le ha dicho el Ayrán, tú Ayrán, carrera mal hecha 20 colaboraciones No me lo puedo creer Y exploto abajo del todo, tío Exploto abajo del todo No me lo creo Menos más que soy buenísimo Y sigo siendo el primero, tío Bueno, pero eso está bien Porque ahora estoy llegando ahí Venga, si te he dicho que te espero Vas tercero, ¿no? Voy, no sé Porque una vez me pone cuarto Otra vez de tercero O sea, no lo sé muy bien Voy tercero, creo, sí Pero vamos, tengo muy pegado al cuarto Creo que el que tengo al cuarto Es a detrás ¡Me cago en nieve! Lo tengo Joder, qué bueno, tío Voy a doblaros, tío Hombre, a mí no creo que me dobles, eh La verdad ¡Qué cojones! Lo tengo No sé cómo Pero lo tengo Algo me ha... En la rampa esa de la subida Me sirve Me acaba de dar algo No sé, un suelo o algo Vale Esto está por aquí Párame, 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 párame Buenísimo ¡Adiós! ¡Sero útil! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Joder, vaya mareo de carrera esto, eh ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Argan, te voy a esperar, tío! Que si no me aburro ¡Ay, ay, ay! Esto de ser tan bueno, tío Bueno, yo es que voy Esto parece... Por favor Claro, tío Es que... Es que voy... Pero, ¿cómo va esto? ¿Qué cojones? ¿Qué te está pasando? Bueno, bueno, bueno Estoy dando... Me sirve Me sirve, me sirve Vas cuarto, ¿no? Me pone Sí ¿Dónde estás? Creo que estoy doblando gente No sé si esto son el tercero y el segundo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy en el salto grande Me han toqueteado, eh En el salto grande todavía Me han toqueteado Vale, voy segundo Tercero Cuarto ¿Qué está pasando? Vale, vale, vale Voy a intentar... Voy a intentar hacer que vaya segundo Conmigo, ¿vale? Kevinator se ha retirado, eh De la carrera, creo Está ahí parado Fumándose un piti Ha visto que se le han acabado las opciones Voy quinto Pero bueno, bueno, bueno Tercero Es que me pasa de tercero a quinto Junticiero a... Vas con otro tío, ¿no? Detrás Sí Vale, ni te rayes Vas tercero ¡Aparta de mi camino! ¡Rata! Lo siento, tío Siento empujarte ¿Cómo? ¿Todavía voy... ¿Todavía voy primero? ¿Todavía voy primero? Segundo, ahora ¡Vamos, Fargan! ¡Vamos, vamos! ¡Que te estoy pedando! ¡Corre! ¡Voy tercero! ¡Corre, corre! ¡Pero me persiguen de cerca! ¡Me persiguen de cerca uno! ¡Corre, corre, corre! Vale, te ayudo ¡A por este, a por este! ¡Venga, vamos, vamos, vamos! Ahora sí, ahora sí que es divertido, joder ¡Le reventamos, le reventamos! ¡Le reviento, le reviento! ¡Hostia, me he reventado yo, eh! No, 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 no Ha salido bien, ha salido bien Le cierro, le cierro, le cierro, le cierro, le cierro ¡Joder! ¡De verdad, de verdad! ¡Los choques, tío! Ya está, se acabó Se acabó el blastercito bueno ¡Ah! Voy a por ti, están Voy a dar choques, voy a dar choques a Cacoporro Y a quien le joda, pues que se joda Voy a por ti, Izan Es que Izan tiene el coche muy bien, eh Yo es que le tengo para el arrastre, eh No te voy a engañar Sí, verdad He tenido unos cuantos roces, no te voy a engañar Venga, venga, ahora sí que es divertido Es que iba primero todo el rato, tío Y es que si voy primero todo el rato y no me encuentro con nadie Al final fue un paburro, tío Es normal, a mí me pasa nada A ti te pasa Sí te pasa, sí Sí, sí, claro Mira, mira a Izan, qué rata Voy a por ti, Izan Mira qué suerte tiene la rata Ha pasado por aquí Vale, me gusta Lo tengo, lo tengo a Izan, lo tengo a Izan aquí Vamos, ratón Lo tengo, lo tengo aquí, lo tengo aquí ¿Cómo bajas tan rápido esto? Sin chocarte con nada Porque soy buenísimo, Fargan No, no, tienes un truco o algo para bajarlo rápido Pues claro que tengo un truco Inútil ¿Y cuál es el truco? El truco está en no hacer el... Lo voy a ir primero otra vez En no hacer el este En no hacer el... Yo es que aquí pierdo muchísimo tiempo Claro, pero tú llegas al final del tubo y te frena ¿No? Sí Pero si sales por un lado del tubo no hay frenos Y acabas dado la vuelta por algún lado Vale, tengo a Izan, eh, tengo a Izan Madre mía, cómo tengo el coche Yo también, lo tengo destrozadito, hijo Nah, viene otra vez Viene otra vez la señal de mierda, tú Vamos, vamos Eh, Fargan, Fargan, Fargan Te voy a hacer... Eh, bueno Voy a hacer que... Vale, vale Voy primero otra vez No, no, no Lo voy a frenar, eh Lo voy a frenar A este tío Deja de caer ¡Aaaaaa! Fargan se ha suicidado Pues Fargan Ha sido un placer esperarte Ha sido un placer Pero me he chocado Me he chocado No sé qué coño has hecho, tío Se me fue la carrera, Blaster Se me fue la carrera, tío Sí, tío, sí Voy por la mitad de la carrera ahora, tú Se me fue la carrera Vamos, vamos Esa explosión me ha costado la carrera, tío Fargan Eh... Pero por qué me pone... ¡Ay, ay! Ah, porque va Justiciero primero, ¿no? Va Justiciero primero ¿Puede ser? Irene se ha suicidado Qué mala Me costó la carrera Justiciero, claro, claro Justiciero me ha adelantado Hace media hora, claro Me costó, me costó Justiciero, voy a por ti, tío Ah, tío Yo me choco con todas las señales, Blaster ¿Cómo no te chocas con las señales? Yo me choco, eh Yo me choco con un montón de señales Lo que pasa es que, pues, bueno Las voy intentando esquivar Sí, yo también Esquivando todas Eh, con la boca, ¿no? Todas esquivadas Con la boquita No, 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 no Ya se me ha ido la carrera Se me ha ido la carrera, Braster Por lo menos esto está tenso Porque tengo a Justiciero aquí Se me ha ido, Braster Me he salido del circuito Se me ha ido ¿Qué dices? ¿Qué dices? En la bajada, en la bajada Sí, me salí No, Fargan, no Me he salido del circuito, chicos No Hasta aquí ha llegado Voy el décimo ya Hasta aquí No, Fargan Fargan, no Esa explosión Me ha costado Esa explosión ha sido terrible Esa explosión Ha sido terrible Hermano Esa explosión ya ha sido El acabo Hermano Hostia, el Supra Vamos Ha sido terrible Y se chocó Y me morí Justiciero y yo estamos Empatadísimos, tío Hemos muerto en el mismo sitio Sí, yo también Sí Yo también Yo estoy aquí El peonzas me puedes llamar Si quieres Fargan el peonzas, llámame Nah, y me quedo aquí pillado De verdad No, pero no vayas para allá No vayas hacia allá Pero por qué, por qué Por qué vas hacia allá Vamos a ver Vale, tengo aquí a Ethan No, me jodas Y qué cabrón Qué cabrón Y qué cabrón Tranquila, tranquila Tranquila Vamos por aquí Me la voy a jugar Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Hombre, venga, hombre Venga Ahora Terrible, voy el noveno Noveno, noveno Noveno Algo más puede salir mal En esta carrera A ver, he tenido mala suerte Porque he explotado Sí, la verdad es que Y luego me he salido Un poquito de mala suerte Has tenido, eh Y luego me he salido del circuito Contra eso no se puede pelear No me lo puedo creer Que hay un punto aquí Y llevo el coche que parece Oye, vigila los puntos, eh ¿Cómo? Que vigiles los puntos Que donde están los puntos Que los vigiles Porque lo mismo Te saltas uno Que... Llevo el coche que parece Que me lo han dado En el de guace De mi vecino, tú Que tu vecino Que de guace Sí Vaya rata Llevo el coche Que da pena verlo, eh Pero pena, penita Pena Lo raro es que no explote, eh Tengo que explotar En cualquier momento ¿Quién va primero? ¿Izan? Voy a por ti, Izan Ajusticiero Me lo he pasado Por la piedra Ahora voy a pasarte a ti, tío No quiero explotar, por favor Es lo último que me faltaría ¿Cuántos puntos vamos? Yo llevo 30 de 52 Ostras Sí, sí La carrera va a durar media horita Media horita, dice Si vas por la mitad Casi llevamos 20 minutos Vamos, bro Vamos, vamos Te doy rebufo Vente Que te acabo de doblar, tú Sí Normal Si es que voy en la mierda Mira mi coche, cómo va No sé ni cómo anda Tú, pero, ¿qué haces? Mira mi coche No sé ni cómo tener ruedas Pero que vas octavo ¿Vas a ser tú el que abra los NF, o qué? Me gusta Me gusta Me gusta Llevo el coche que no sé ni cómo anda, tú Creo que el coche de Mr. Bean Era más rápido que el mío Ahora mismo Hostia, tú Pero, ¿dónde está Arizan? Pero si tenía Arizan aquí Está ya casi abajo, tú Cambiarme de coche, por favor Vamos, brother Vamos, brother Cambiarme de coche ya, por favor Este coche no lo he llevado, tío No sé cómo va No, 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 no No, 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 no Se prendió, se prendió esta weá Otra vez la rampita Se prendió, tío Voy a ir rápido Voy a ir rápido Ya no tengo nada que perder Genial Buah, de cómo derrapa esta vaina, tú No tengo nada que perder No tengo nada que perder Me vale verga todo Me vale, me vale verga Me he ido, me he ido, me he ido, me he ido Me he ido muchísimo Primero, what? Izan ha tenido que reiniciar Me vale verga Está abajo, está abajo, Izan ¿Ves a un coche naranja por ahí? Al lado tuyo Eh, sí, está aquí, bajando la cuesta Vale, voy Todo me vale verga ya Bueno, no, no se me ha dado mal y yendo a lo loco, eh Lo tengo aquí Vamos Izan está aquí conmigo, eh Sí, sí, voy a ir a otro tuyo Este coche derrapa, tú Uff Hola ¿Quién es este? Ey Eh, ¿por qué me he ido? No me jodas que me voy No me jodas que me voy No me jodas que me voy, tío Oh, tío Qué pesadilla de coche Odio este coche, tío Sí De verdad, macho Cuando te pasan esas cosas es terrible, la verdad Pero ¿por qué me he ido, tío? He hecho lo mismo Que, que, madre mía Lo mismo que todas las veces Es que tienes un truquito, eh, rata La rampa Sí Antes de caer en la rampa Hay un, hay un tubo Que te frena para caer en la rampa O no Sí En la rampa, en el tubo ese Lo haces Para, de tal manera Para salir a la izquierda O a la derecha del tubo Y hacer la rampa súper rápido Te vas a meter una hostia Puede que explote Pero no va a salir tan lento Como si te frenen los frenos Ah, vale, vale Qué pájaro Lo he dicho Lo he dicho Aquí delante de todos Lo voy a hacer así Lo voy a hacer así ¿Qué puede salir mal? No tengo nada que perder Pues nada, tío Vas a morir ocho veces Pero todo va a salir bien, tío Todo va a salir bien Todo va a salir bien, tío De verdad, eh Es que el Fargan Este no va a hacer ni caso Nunca Lo voy a hacer así ¿Qué puede salir mal? Pues muchas cosas, Fargan Pero nuestra amistad Sobre todo Eso sí que sale mal Vale, voy a salir Venga, venga, tío Tío, tío Venga, en serio Quiero salir ya de esta Hostia, me llevo una furgoneta, eh No sé cómo va a salir Sí, sí, sí Derrapo un montón Así que en las curvas Lleva cuidado ¡Me vale verga! Sin duda Ha sido la mejor opción Además Es que lo he escuchado He escuchado la explosión Y todo No me extraña No me extraña Lo ha escuchado todo el mundo O sea No me extraña Que no lo hayas escuchado Como GTA Lo he tenido que oír, tú Porque ha sido Bueno, me tarda media hora Ah, que me tarda media hora En cargar Vale, vale Ha sido Lamentable a la vez Qué épico, tío ¿Qué puede salir mal? Nada Pues lo voy a hacer otra vez, eh No he tenido suficiente con una Pues salgo otra vez, tío A mí que me cuentas Así se hace súper rápido Tienes razón Braster Ojo, pues no Ni tan mal, eh Que no, que no Te digo yo que No, 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 no Me voy, me voy, me voy No me voy, no me voy Me ayuda, me ayuda Vale, la verdad es que lo he hecho rapidito, eh ¿Me sirve? Bueno, déjame colocado aquí, por favor No No Pero voy, claro Buah Qué fallo, tío Este coche lo tengo yo personalizado Todo para hacer derrapes, tío O sea que voy a ir jodidísimo, eh Fallito, eh Oye, no ha ido del todo mal, eh Es que ahora, Fargan Hay un Hay un Este Hay un Hay un Hay unas ruedas Hay una rueda nueva Fargan Que derrapa mucho ¿Qué es esto? Hay una rueda que se llama Rueda de derrape ¿Sabes? Pero, pero, pero Pero porque me roban Hostia, N Si queréis robarme, decírmelo, por favor Si la Si me queréis robar, decírmelo ¿Vale? Pero no me vengáis contando cuentos chinos Me dices Te vamos a robar Y yo digo Ok 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 Me preparo Te leo tus derechos Y te digo Vale Pero a mí no me robes sin sentido Cuarto, tío Cuarto, cuarto, cuarto Es que es lo que te digo Si es que este coche está hecho para derrapar Yo con este coche no puedo hacer carreras, tío Tenía que haber puesto coches personalizados, no Terrible, ¿verdad? Claro, no Es que Cállate, inútil Encima de todo Para la próxima Aprendes Encima de todo Que se los enseña a la gente tuneados, tío Encima Ay, que hostia Me voy a dar Como que por tontos Gilipollas Como que por tontos Son normal Qué tóxico eres, tío Gua, quinto Quinto Espérate que te cojo, Brantel Que voy de atrás Guapo, voy de atrás tuya, eh Escúchame De primero a quinto, tío De primero a quinto Por el coche este, tío Poca broma, eh Que todavía te adelanto, Brantel No, no Que sí, que sí Que sí Que te lo digo yo Que hostia me voy a dar Una rampita que se te dé mal Y cuidado Sí, sí, no Pero que te digo yo Que con este coche Como está hecho Para hacer derrapes Porque le puse las ruedas Claro, como yo tengo El coche este personalizado Pues eso Vale Seguimos octavos Me la voy a jugar, eh Me la voy a jugar en el salto No tengo nada que perder Ay, que hostia ¿Qué tal va el braster? Jodido pero contento ¡Nilx! Tío, de verdad De verdad, de verdad Y me da Y me da Nilx Reapareciendo, tío Vale, vamos Vamos, vamos Voy a por vosotros Se acabó Se acabó Bueno, nada Reinicio Reinicio porque es que Es que esto es la hostia ¿Qué te ha pasado el braster? El coche este Que no va bien ¿Te ha hecho daño? No ¿Te ha hecho daño? Daño en mis sentimientos Fargan Me la juego, eh Me la juego otra vez Me vale verga, eh De hecho tengo un corazoncito Y todo aquí abajo Mira Me la juego, me la juego Me la juego, me la juego Soy un jugador Uff Como derrapa esto, lo Ya no me la juego más Ya no me la juego más Derrapa, derrapa, derrapa Mucho, derrapa mucho esto Derrapa mucho esto Derrapa mucho esto Se prendió Se prendió la vaina Vale, vale Párame, coche Párame Pero si he dejado al confi detrás Como voy quinto Y él va por delante Si lo acabo de dejar detrás Voy derrapando todo el rato ¿Me sirve? Es que no sabemos Cuando vamos Por delante de los demás Nachito A la verga Me sirve Me sirve Me sirve Me sirve Me sirve todo La verdad Me vale, me vale Me vale, me vale No está mal No está mal He tenido que reiniciar Pero no está mal No me robes Es que derrapa esto mucho, tío Ah, tío ¿Dónde va este, tú? ¡Justiciero! Que te vas a la verga Se fue Justiciero se fue ¿Dónde está el punto? Ah, que no hay punto aquí Me cago en la leche Voy séptimo, eh Pues enhorabuena, tío Que crack eres ¿Tú cómo vas? Quinto Ah, no, voy octavo Pero voy a recuperar Ahora las posiciones ¡Adiós! Ahora sí Ahora sí Que voy a recuperar las posiciones Eh Venga Adelantadme todos Porque mi coche es inútil ¡Mi coche da pena! De verdad, eh No sabe andar mi coche Está hecho para andar Pero no sabe Andar Para atrás Cuando bajas Cangrejos Uy, me voy por aquí Me voy por acá Mejor Bueno, abrimos NF Es lo bueno ¿Cuántos puntos llevamos? Braster Llevamos 43 de 52 Me parece a mí que Se ha pasado un poquito, eh A Irán Con esta carrera Me ha dicho Me ha dicho Es un gran pricks No sé qué Ya, pero hombre Hijo de la grandísima Podría ser un peque pricks 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 Si es que llevo el coche Es la mierda Ay, ay, ay Mi coche Ay, ay, ay De verdad ¿Puedo derrapar más? Nachito ¿Va primero? ¿Va segundo? ¿Va segundo? ¿Va segundo Nachito, tío? Si lo he visto morir 80 veces ¿Tú? Porque no ha muerto más que yo Por eso va segundo Yo creo que llevo O cuatro o cinco bajas, eh Ay Qué rata es tú Nada, pero este coche es increíble Ojalá cambiarlo rápido ¿Cuántos puntos llevamos, A Irán? Cuarenta y cuatro de cincuenta y dos Última vuelta Ay ¡Vamos! ¿O no? ¿O no? No sé quién eres, cochecito Pero nos vamos a pegar Una estampada ¡Hostia! Ya sé tu truco, Braster Claro Hostia, ya sé tu truco Ya sé tu truco Pero si te lo acabo de decir Hace... ¡No! ¡Tu truco es una mierda! ¡Tu truco no vale para nada! Mi truco es la hostia Así que te caes ¡Me he salido fuera, tío! ¡Me he salido fuera! Pero ¿por qué tan mala suerte, tío? Porque no lo haces como yo, tío Yo también me he salido fuera una vez, eh ¿Por qué tan mala suerte, tío? ¿Por qué tan mala suerte? ¿Qué coche? Dime, por favor, que es uno que agarra... Me he frenado Me cago en la vela Eh... ¡Ni tan mal! ¡Ni tan mal! ¡Vamos! ¿Me sirve? La tomas por culo, justici... Donde muere justiciero muero yo, tío Es increíble Apartados Hay un coche en llamas que va a... No, hombre, yo me refiero a que es... Va a ganar un coche en llamas Lo más lamentable Lo más lamentable Yo me refiero a que es rutinario Porque es con los mismos coches O sea, con distintos coches Lo mismo ¿Sabes? Que podría tener... Eh... Un cara a cara, por ejemplo De ir y venir Eso sí que me molaría Me ha quedado adelantado un coche en llamas Eso sí que es lamentable Gracias Me ha adelantado por la cuesta un coche en llamas ¿Qué dices, tío? Te lo juro ¿Cómo que un coche en llamas? Un coche en llamas Se lo ha pasado antes que yo Sin... Sin piloto Un coche en llamas sin piloto Increíble Pero, ¿y el Izan este? Tú, qué cheto Irene, aparte de mi camino, por favor Irene, aparte de mi camino, te he dicho Pero, ¿dónde estás? ¿Quién es este? Hate a Irene, tú, que le adelanto Que había uno en mitad del camino Ese lleva ahí media hora ya, tú Lleva... Si llevamos 34 minutos Lleva media hora ¿Me hace raza adelantando? Voy a por ti Adelantando, pues... Pues yo creo que una carrera se trata de eso, ¿no? ¡Voy a por ti! ¡Ay, ay, 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 ay! Es mejor no coger ni las curvas Ni se te ocurra, tío Ni se te ocurra, Gustavo ¡Gustavo, reviéntale! Te he dado yo sin querer Ah, ahora no te quejas, ¿eh? Cuando eres tú el que golpea No se queja, tal Le he dado sin querer, hombre Por lo menos lo digo Es que ese truquito de la rampa Debería ser ilegal Sois unos tramposos Pues no, tío Pero es que aquí el que no corre vuela, ¿sabes? Sois unos tramposos Yo mientras Yo haciéndome todas bien Bajando Por todos los estos ¿Vas a hacerte todo bien, inútil? Y vosotros... Haciéndolo mal De verdad ¡Oh, Nachito! Nachito ha acabado ya, ¿eh? Uh, Irene ¡Oh, Irene ha acabado! Sí, yo también estoy aquí Ah, pero ya está aquí entonces la meta Porque Irene la tenía yo aquí Sí, pero te queda una vuelta Qué asco, tío Aparte de mi camino, Braster Vale, pues entro Uy, uy, uy Voy a hacer tu truco Que puede salir mal A ver, te voy a ver Te voy a ver A ver qué pasa Bueno, pues vas a flipar Mira qué bien me va tu truco Mira, mira Atento a tu truco Hostia, irán Los con el niño rubio, ¿eh? ¡Tu truco es perfecto! Bueno, nada más ha salido de todo mal, ¿eh? A ver que te vea Espérate, que voy a verte Ven por aquí, por el lateral Ahí, ahí Cuidado Cuidado que te... Que te sabes Salirme, eso es de cobarde Me quedo aquí ¡Ah! ¡Oh! ¡En el último! ¿Ves lo que te digo? ¿Ves lo que te digo? ¿Ves lo que te digo? Dos veces, dos veces ¡Dos veces! ¡Dos veces! ¡Dos veces eso, eh, Braster! ¡En el último, chaval! ¡Dos veces! ¡Dos veces eso! ¡Dos veces! ¡Pero vos estás malo, tío! ¡Dos veces eso! ¡Dos veces eso! Así que ¿qué hago yo? Hago las cosas bien Como se tienen que hacer A ver ¿Eres tú el que va a abrir los... ¡No! Sí, sí, sí Eres tú el que va a abrir los... ¡Esto se hace así! Esto está hecho... ¡Buenísimo! Así que está fatal hecho esto Sé que no hay por dónde cogerlo Da igual Voy a ir así Bueno, hostia ¡Nah! ¡Qué bueno, tío! Lo tengo Calcamonía, el Calcamonías me llama Ahora tengo que esperar a que me deje esto... A ver... Perfecto Genial ¡Qué máquina, tío! ¡Dios! ¿Ves? Esto se hace así, tío Es lo divertido Mira, mira, mira Mira qué arte Mira, lo divertido, tío ¡Cuidado que te mueres! Lo tengo, lo tengo Esto es lo divertido, tío Mira el punto Mira el punto Vale Vale, no te vayas para un lado Ve recto Perfecto Pon el coche en plancha Ahí Perfecto Pilla el punto, eh Lo pillaré si quiero Que tú abres los NFs, tío Así, perfecto Ya está, ya está Solo te queda media carrera Solo este tubo y ya está El tubo de la puerta, además Cuidado, cuidado, cuidado ¿Dónde vas? ¡Dónde vas! ¡Dónde vas! ¡Dónde vas! ¡Dónde vas! ¡Dónde vas! Parece una lavadora, tú La lavadora La lavadora Me sabe mal, eh Abrir los NFs, eh A verlos A ver quién se lo come Con patatas Justiciero, tío ¿Qué ha pasado con Justiciero? Octavo No sé Justiciero Al final Pues la mano Ha pasado lo mismo que a mí Ha tenido una serie De catastróficas De dicha Justiciero Pues sí Ahora ha tenido ahí Muy mala suerte Porque iba delante de mí Cuidado, cuidado Iba delante de mí Por un momento Sí, es que hemos tenido Una serie catastrófica De dicha El Grand Prix del verano, tú Yo me he sacado los perros En bajas, creo, eh De hecho Si habéis atropellado Un perro de camino Era mío El V-Toll Se lo ha sacado, tío Si habéis atropellado Un perro de camino A la meta Era mío Que me los he sacado antes El V-Toll Se lo ha sacado aquí En máquina Terrible, de verdad A ver quién se come NFs Porque tú abres los NFs, ¿no? Sí, sí Sí, sí, sí Aparta, Kevin Que te vas a hacer un NF riquísimo Ocho coches por detrás, tú Unos ricos NFs, Fargan Ahí a tope A ver quién se los hace A ver quién se hace los NFs Bueno, no me chone NF, me vale Me sirve A ver los que van detrás tuyo, tú A ver, voy a ver a Justiciero Voy a ver a Justiciero A ver qué pasa Nah, es que Justiciero Ha tenido muy mala suerte No, no, Justiciero está a punto Está a punto Trece, doce Once Diez Diez Se lo hace No, se lo hace, se lo hace Se hace NF Le queda una curva Cinco segundos Hostia Qué rabia, Justiciero Dos Uno Y tenía la meta enfrente No, Justiciero Justiciero Se hizo Justicia Sí Se justició Justiciero Bueno, Braster Pues GG, la verdad A ver Yo pondría un carta cara O cosas así Es que No sé si tu victoria vale Porque has hecho trampas Con el truco ese Yo no he hecho ninguna trampa Ese truco era ilegal Había que bajar toda la cuesta Ilegal No son trucos Son pericias Si tú no lo has hecho Yes Yes Gracias.